Estaba mirando un video de la Armada que hace 3 semanas subieron un video sobre un entrenamiento de búsqueda y rescate de un submarino Ese entrenamiento, ese video está muy bueno así que lo vamos a ver al final de este Pero porque terminé de ver ese, me encontré con el rescate del Rosita A través de ese rescate la Armada Chile recibió un premio a nivel mundial Así que vamos a reaccionar a ese video Bueno, según la búsqueda de Google, el 16 de marzo del 2011 el destacamento aéreo naval de Puerto Montt salvó la vida de 7 tripulantes de la motonave Rosita 5 La embarcación había zarpado el 15 de marzo desde Cuelom El helicóptero naval Daupin N-52 comandado por el capitán de corbeta Jaime Román Despegó con información MRSS Puerto Montt sobre el varamiento de la motonave En mayo del 2011 la familia de los fallecidos enviaron una carta a las autoridades de gobierno y de la Armada reclamando por cómo se realizó el trabajo de rescate acusando de negligencia ¿What? ¿De negligencia? No lo puedo creer Y no salvaron a la gente ¿Y por qué después se le hizo un reconocimiento? De algo me perdí Y después dicen, en el 2013 el rescate del Rosita 5 recibió un premio a nivel mundial ¿What? No entiendo por qué, si lo acusaron de eso, por qué recibió un premio Necesito ver el video ya urgentemente Así que de paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón Al momento de despegar, el helicóptero naval Dauphin N-52 comandado por el capitán de corbeta Jaime Román Contaba con información del MRSS Puerto Montt del varamiento de la motonave Rosita 5 con tres tripulantes a bordo Así se preparó la operación de salvamento con solo un nadador de rescate Para darle prioridad al combustible y autonomía al helicóptero En solo 55 minutos llegó el helicóptero naval al lugar de la emergencia Desde la capital de la décima región Puerto Montt, distante a 150 millas náuticas Estaba bastante lejos Era las 10.05 horas Todo el escenario era peligroso La lancha Rosita 5 se encontraba a la deriva y encallada en los roqueríos Con imponentes olas que envolvían toda la embarcación En el primer sobrevuelo solo se apreció la lancha semi hundida que se azotaba en los roqueríos En ese momento una persona salió del interior Trepó al púlpito y se afirmó al palo de señales Comenzando a dar signos de vida Desesperadamente En forma instantánea El helicóptero en una arriesgada maniobra se situó encima de la Rosita 5 Y la operación de salvamento empezaba a tomar otro camino El cabo segundo César Flores, nadador de rescate con destreza y coraje Comenzó su descenso en la grúa de rescate Pero mientras bajaba, el fuerte viento y las olas lo precipitó fuertemente al palo de señales golpeándose Logró ágilmente bajar al púlpito Tomó a la persona y la subió al helicóptero En ese instante salen dos personas del interior de la embarcación pidiendo ayuda Así, en dos maniobras más, el nadador de rescate descendió y rescató a los tripulantes En fracciones de segundos, cuando el tercer náufrago estaba desenganchándose del arnés Cuatro tripulantes salen del interior ¿Cuántos eran en total? A ver si dice acá abajo Que salvó a siete tripulantes Bueno, no dice el total El comandante del helicóptero naval pregunta a uno de los rescatados ¿Cuántas personas estaban a bordo? La respuesta fue impactante Éramos once, pero a las ocho de la mañana, cuatro compañeros fueron arrastrados por una ola Ahora quedamos siete vivos Con la máxima capacidad de peso, el helicóptero decidió hacer una nueva rebusca Para verificar si habían más sobrevivientes Pero los resultados fueron negativos No, o sea Porque acá como dice en Google Que en mayo de 2011 Familiares de los fallecidos enviaron una carta a las autoridades de gobierno Y de la armada reclamando por cómo se realizaron Pero, ¿qué pasó acá? No estoy entendiendo O será porque están reclamando porque demoraron mucho en ir a rescatar Creo que ese sería el único motivo No estoy entendiendo Hay algo acá que no me está cerrando Náufragos estaban heridos Con hipotermia Y un tripulante en shock Así, se coordinó vía radial con el aeródromo más próximo La evacuación con asistencia médica Melinca fue el lugar de aterrizaje del helicóptero naval Eran las 10.55 horas Cinco minutos más tarde Nuevamente el helicóptero naval despegaba para continuar la rebusca Mientras tanto en tierra Personal de la Capitanía de Puerto de Melinca Asistía a los sobrevivientes y prestaba los primeros auxilios La dotación del Dófine N-52 nuevamente llegó al lugar del siniestro Mientras tanto las condiciones meteorológicas habían empeorado Y la visibilidad era casi nula La operación de salvamento retoma su misión Con la puerta abierta y enfrentando las bajas temperaturas Así, a las 11.32 horas rescató el primer cuerpo flotando y sin chalecos salvavidas El helicóptero naval regresó a Melinca para efectuar faena de combustible Retornando al punto Datum A las 14.42 horas se rescató el segundo cuerpo sin vida Durante 10 horas continuó la operación de rebusca El capitán de corbeta Jaime Román El teniente primero Andrés de la Torre El sargento primero Carlos Muñoz Y el cabo segundo César Flores Son los integrantes de la dotación del helicóptero naval Dófine N-52 Que salvaron las vidas de 7 personas Y son los héroes anónimos de la operación de salvamento de la lancha Rosita V El coraje, la destreza y la experiencia Es el sello de esta tripulación naval Que cumplieron con su deber Salvaguardar la vida humana en el mar Ah bueno, me gustó este documental Lo que sí, no entiendo por qué pasó eso Creo que por un lado, vean cómo está el clima en ese día Se ve que había llovido bastante Y se ve que vieron que los helicópteros como cuando hay mucho viento No pueden despegar Supongo que a la hora que habrán llamado Y se hizo el reporte de eso No pudieron salir No sé No encuentro otra respuesta Al por qué los familiares hicieron ese reclamo Reclamo por cómo se realizaron los trabajos de rescate A ver si encuentro acá Dice que enviaron embarcaciones el día 16 A las 8 y media de la mañana Y las personas que sobrevivieron Dicen que no fue así Aparte de eso, que en el día que sucedió el naufragio Nosotros pedimos información en la Armada de Quellón Y nadie nos daba ninguna información Porque nos decían que esa información Teníamos que pedirla a Melinka directamente Entonces yo creo que si las Armadas están conectadas A lo largo de todo el país Me imagino que ellos, como nosotros éramos familiares Directos de las personas fallecidas Tendrían que habernos entregado la información En ese minuto de lo que estaba pasando Bueno, que nosotros lo que pretendemos Es que por lo menos que todo esto se sepa Para que estas cosas no vuelvan a suceder nuevamente Porque es, para nosotros es muy difícil Que pensando que podían haber salvado la vida Por ejemplo, de mi esposa y no lo hicieron Que en este minuto yo podía haberlo tenido junto a mí Y no lo tengo Por una negligencia de personas Que a lo mejor en ese minuto No se ponen la mano en el corazón Pensando que a ellos les puede tocar un día La misma suerte que corrieron los familiares nuestros Es bastante complicado opinar en este momento Pero pasa que se dice que la Armada dijo Que enviaron ahí buques para Pero no sé, no se ve nada acá Se ve un helicóptero, lo único Aparte está muy como en la orilla Yo creo que un buque de la Armada Creo que no va tanto a la orilla Y menos meterse ahí Donde está lleno de rocas No sé, no voy a opinar mucho ahí de ese tema Porque creo que no me corresponde Pero se hizo lo que se pudo Aparte no entiendo por qué Ese pesquero Estaba tan cerca de acá Se sabe que hay piedra ahí No sé por qué estaba tan cerca Pero bueno Vamos a ver este otro que le dije al principio Con éxito se efectuó el entrenamiento De búsqueda y rescate Ante emergencia de un submarino Amigo, este video va a estar impresionante La verdad Miren Bueno Lo voy a mutear un poquitito Porque no sé si tiene derecho de autor Para nosotros Es una motivación muy grande Poder demostrarle a la ciudadanía Y a nuestra institución Que el suminio Thompson Cuenta con las capacidades Para poder enfrentar Cualquier desafío Especialmente En caso de un siniestro Que no podamos despegar del fondo Poder comprobar Las nuevas capacidades Y el incremento De las capacidades que tiene la institución A full, a full, a full A full corriendo Nosotros en este momento Estamos designados como La plataforma de rescate La plataforma del On-Sink Commander Para el ejercicio Para efectuar la rebusca Y posterior Apoyo al submarino Que se encontraría sinestrado Esa es fuerza de submarinos Nos encontramos ya en la fase final Del ejercicio subsar medio Donde tenemos al submarino Thompson Posado en el fondo del Golfo Arauco Y donde se han podido integrar Una serie de capacidades Que han ido en beneficio De la rebusca Integración E indudablemente incremento De las capacidades De localizar a este submarino Que se encuentra Simulando estar sinestrado En el fondo Estar a este submarino Que se encuentra Simulando estar sinestrado En el fondo La unidad de uso de profundo Es una capacidad Muy importante Que posee el Comres O el Comando de Descarga de Salvataje Consta de usos Que poseen la capacidad De poder llegar Hasta la profundidad De 100 metros Utilizando el equipo De circuitos cerrados Hemos integrado Una nueva capacidad En nuestros roles Que es utilizar Un vehículo submarino Operación remota Que tiene la partida Salvataje Valparaíso El cual nos permite Aumentar nuestros rangos De seguridad Manteniendo Un monitoreo constante Desde superficie De las operaciones Que están realizando Nuestros busos Esto de acá Que mostraron acá Esto será Lo que detecta El submarino Detectarán A raíz De que el submarino Lance una alerta De que está en peligro Y como que ahí Se activa todo Un sistema Para que pueda ser detectado Acabamos de finalizar En buceo A 80 metros Donde el submarino Estaba posado Nuestra tarea Era efectuar Una inserción De un pod A través de la vela El cual se logró Exitosamente No tuvimos mayores inconvenientes La visibilidad En el fondo Ayudó bastante Pudimos ingresar el pod ¿Eso será que ingresaron? Después de la operación De buceo Los busos salen del agua Tenemos que esperar 10 minutos en superficie Y ellos son chequeados Por los enfermeros En este caso Por el humo Que es un doctor Especialista En buceo Y verifica Si tienen alguna Complicación Neurológica Eso durante los primeros 10 minutos Que también es apoyado Como dije anteriormente Por el enfermero Y como el supervisor De buceo Aparte Estuvieron 80 metros Abajo La presión Que sentirían ahí Impresionante Y acabamos de terminar El ejercicio Subsarmedios Donde pudimos Ejecutar Distintos tipos De tareas Dentro de ellas Ejecutamos tareas De intervención De intervención De un submarino Sin estrado Apoyado con buzos Que pudieron llegar A 80 metros De profundidad Para apoyar Al submarino Con un contenedor Que contenía Elementos de supervivencia También hicimos Trabajos de inspección Con ROV Pudimos tirar También una línea De marcado Del submarino Con un ROV Operamos El janequeo Y pudimos desplegar Desde el janequeo ROV Para intervención En modalidad De posicionamiento Dinámico Lo que contribuyó A incrementar Nuestras capacidades Y entrenar Estas capacidades En este ejercicio Todo lo que estamos Haciendo Es prácticamente nuevo Pudimos comprobar Varias capacidades Y pudimos ejecutarlas En un 100% Con esta fotografía De todo el equipo Que participó Durante este ejercicio Subsar 2023 Medio Estamos por finalizado El ejercicio No sin antes felicitar A cada una de las personas Que contribuyó Al tremendo éxito obtenido Subsar 2023 Muy bien hecho ¡Suscríbete al canal!